Jugador boliviano promedio cuando ficha por un club boliviano. En este caso, Fernando Saucedo de Bolívar, pero como él hay muchos, muchos así. Saucedo dijo esto cuando era jugador de Bilzerman en 2018. La mejor decisión que tomé en mi vida fue irme a jugar para Bilzerman. Saucedo cuando ya fichó por The Strongest. Tengo las ganas de quedarme en el Tigre y ojalá sean más años. Saucedo cuando fichó por Bolívar el 2022. Totalmente feliz. Yo creo que el Bolívar está llevando a otro nivel el fútbol nacional. Yo creo que mi decisión es acertada y bla, bla, bla. Es que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando ficha por un nuevo club a algún jugador boliviano, siempre dice lo mismo. Que es el mejor del país y que no sé qué más. Que fue la mejor decisión de su vida haber fichado por ese club. Que ojalá toda la vida se quede en ese club, que se retire en ese club y demás. En serio, son muy pocos los que dicen realmente lo que piensan cuando fichan por un club.